Tú, mi primer amor Tú, llegaste a mi vida Encendiste en ella La fe, la pasión Tú, perfumaste mi alma Con tu dulce aliento En ese momento Te di el corazón Siempre soñé Esperé Un amor Sincero Ya de tus labios Logré Las palabras Te quiero Hoy Me siento feliz Tú me has enseñado A sentirme amado Por primera vez Siempre soñé Esperé Esperé Un amor Sincero Ya de tus labios Logré Las palabras Te quiero Hoy Me siento feliz Tú me has enseñado A sentirme amado Por primera vez Por primera vez Por primera vez Toda 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 vez